Hola amigos de Cuéntamelo Oaxaca Oficial, soy Ingrid y les vengo a contar la experiencia que viví con un grupo de jóvenes que se encuentran en el crucero de 5 señores. Seguramente ustedes ya han visto a esta banda. Nosotros fuimos a ayudar, así que decidimos pedirles un guiro. Mientras ellos tocaban, nosotros íbamos pidiendo dinero. Muchas personas nos apoyaron, otras personas nos ignoraban totalmente, nos hacían cara de fuchi, se ponían a hablar por teléfono. Si tú puedes apoyar, te lo agradecemos mucho y si no puedes, con unas sonrisas nos es más que suficiente. Recuerden que por la situación de la pandemia, nuestros amigos no han tenido muchas contrataciones, así que apoyemos. Apoyemos ahora que lo necesitan. Vamos a ver el siguiente video y muchísimas gracias a las personas que cooperaron y que seguirán cooperando. Muchas gracias. Gracias. Hola amigos de Cuéntamelo Oaxaca Oficial, nos encontramos haciendo la lucha aquí en el semáforo de 5 señores. Esto es lo que apenas hemos recolectado, vamos a estar dando otras vueltas a ver cuánto más sacamos. Gracias. 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 Yo soy Ingrid y esta tarde nos encontramos con nuestros amigos... ¡La Malona! Estamos en el semáforo de 5 señores. Aquí la banda se pone a recolectar dinero. ¿Cuál es tu nombre amigo? Hola, mi nombre es Jorge Sánchez. ¿Por qué están aquí ubicados tocando? Cuéntanos la situación por la cual están aquí. Sí, pues mira, gracias. Bueno, así que, resultado de la pandemia, pues ahora sí que decidimos juntarnos, somos amigos de varias agrupaciones y venimos acá a tocar y ahora sí que a alegrarle la tarde a las personas y nos da una monedita, nos da un billetito. ¿Qué tanto ha bajado su trabajo? ¿Las contrataciones que antes tenían ha sido muchísimo? ¿Han tenido tocadas últimamente? ¿No han tenido? Pues la verdad, cuando empezó esto no teníamos nada de tocadas. Ahorita, gracias a Dios, ya salieron varios contratos y ahí vamos. Pues hay que aprovechar amigo, dinos dónde te podemos encontrar para contrataciones. ¿A qué número podemos llamar? ¿Tienen redes sociales? Claro, sí. Mi número es 951-176-27. Nos pueden encontrar en Facebook como La Bandona. Ok, amigos, aquí estamos haciendo la lucha, ayudando a recolectar dinero. La verdad es que es una tarea bastante, bastante cansada, difícil estar en el sol. Hay que valorar amigos y hay que apoyar al talento oaxaqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!